No me animo a decir que no, digo. ¿No? Sí, me acabo. La verdad es que no, no me esperamos. Por la duda. No, no, no. No, no, no. Tengo una razón que nunca cumplí nada. Pero por lo menos digo acá que van a comprar. Compré el pollo, el club. Sí. Incluso puede ir plata, pero no puede ir. No, porque son de Cuba. ¿Cuál es? Estas cosas que están encima son las mismas. Está escondida. Está chiquitita de hecho. No crecemos más. Pasa hasta el lado de dos grandotes. ¿Dijiste que el chico no sabe por el sistema administrativo? Sí. Ya sacó. Voy a llamar de acá. Estos muertos, a ver. ¿Cuidado? Estás trabajando. Algunas açituras. Ah, ojo diste. ¿Te robaste? Sí. Está en el lugar. Sí, está en el lugar. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? No, no sé. No, no sé en el lugar.